Esta crisis del año 2020, por ahora, se ha quedado circunscrita a un shock de demanda y oferta. Y lo importante es que no se convierta en una crisis financiera. Y eso es lo que tiene a todo el mundo ahora ocupado y preocupado, yo diría, en el ámbito de la Unión Europea particularmente. Porque lo que nadie quiere ver ahora es una situación donde se vuelvan a cuestionar las primas de riesgos con 500 puntos básicos, las deudas soberanas, la posibilidad de financiar las empresas. Porque si nos metemos en ese escenario, sí que iríamos a una situación de depresión durante largo plazo. Y lo que está haciendo la Unión Europea, yo creo, fundamentalmente, es poner todo tipo de cortafuegos para que esa situación no se acabe de producir.